Juicio a la Corte, una diputada del Frente Todos tildo a Mario Negri de Machirulo. La diputada nacional del Frente de Todos, FDT, Vanessa Silei cruzó al presidente del bloque de la UCR. Mario Negri, en medio del debate de la Comisión de Juicio Político. En la última parte del primer día de debate de la Comisión presidida por Carolina Gaijard, la legisladora oficialista exponía sobre las iniciativas de juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia cuando los diputados radicales Mario Negri y Karina Banffi empezaron a interrumpirla sin que se pudiera oír su reclamo. Hablo como yo quiero, diputado Negri. Déjeme terminar la idea y digo lo que quiero. Manifestó la diputada oficialista. En medio de ese contrapunto, intervino Gaijard para pedirle tanto a Negri como a Banffi que dejaran terminar con el uso de la palabra sin interrupción por favor. Notablemente nerviosa, Silei protestó, te dicen cómo tenés que hablar, cómo tenés que pensar. Te dicen qué es lo que tenés que decir. Estoy siguiendo atentamente la Comisión. Estuve respetando a todos y a todas. La titular de la Comisión trató de zanjar la discusión cediéndole la palabra a Negri. Pero Silei no aceptó el pedido. No, no le concedo la interrupción por Machirulo. Sigo hablando sobre lo que estaba diciendo, arremetió. Silei no acepta. Silei no acepta. Silei no acepta. Silei no acepta.